Toda historia se integra con retazos del calendario, testimonio fiel del hombre por el mundo. Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el otro perfil de la radio, XHUSP 88.5 FM. Radio Universidad siempre a la vanguardia desde 1992 contigo, con tu voz, tus ideas, tu música, en Radio Universidad, nuestra voz eres tú. 18 de enero de 1992, finalmente el sueño se ve consolidado al salir al aire por primera vez. Esta emisora es respaldada por su hermana mayor, la amplitud modulada. Frecuencia modulada ha impreso siempre un sello particular en sus transmisiones. Los hemos caracterizado por incluir en nuestra barra programática producciones que contribuyan al desarrollo social y cultural del Estado y del país. En Radio Universidad FM, desde su nacimiento hasta el día de hoy, hemos creado un gran número de programas encaminados a identificarnos con el público, teniendo el firme propósito de dar calidad a las producciones y cumplir con las expectativas del auditorio que nos sintoniza. De ahí, que se ha tomado como el lema que el señor Rogelio Hernández Cruz institucionalizó por el año de 1997 como el otro perfil de la radio. Desde entonces, esta institución universitaria ha estado codijada por quienes le han dado vida sonora. Productores, colaboradores, operadores, programadores, realizadores y directores quienes han dedicado su tiempo, espacio y creatividad en cada hora de transición. Radio Universidad, a través de la frecuencia modulada, sigue trabajando para estar siempre a la vanguardia. Nos proyectamos hacia un escenario donde a través de nuestra emisora se abran espacios de crítica y reflexión, y así convertirnos en la voz de la sociedad. Gracias por sintonizarnos. Seguiremos haciendo vibrar los micrófonos. El otro perfil de la radio.